y aquí lo tengo. Hola, buenos días, nos encontramos con con la maestra Nora Teresa Sepúlveda Ramírez, soy la directora general de desarrollo económico y turístico del ayuntamiento de Manzanillo. Pues hay un tema muy importante de autoempleo, si nos puedes detallar sobre esto. Claro que sí, comentarte que bueno, estamos muy contentos porque ya el día diecisiete de abril, diecisiete de mayo, perdón, anunciamos la lista de los beneficiarios del programa municipal Emprendiéndome Autoempleo en esta edición, en este año vamos a beneficiar a setecientas quince familias, setecientas quince beneficiarios con sus pequeños negocios o autoempleo. Entonces, pues estamos ya arrancando con esto, precisamente estamos muy contentos que el día de hoy estamos firmando este convenio de colaboración con la Universidad de Colima, que nuestra presidenta Griselda Martínez firma con el rector, el doctor Cristian, y bueno, ¿por qué estamos contentos? Porque bueno, una de las etapas de este programa consiste en brindarles capacitación para elaborar su plan de negocios en la administración básica a estos setecientos quince negocios y bueno, pues la universidad es quien nos apoya a través de sus maestros, a través de sus alumnos, poderlas llevar a cabo, ¿no? Entonces, pues estamos muy contentos por esa etapa y después viene la etapa de diseño, marketing para los negocios y finalmente, pues, la entrega de herramienta y equipo de trabajo. Aunque no ha terminado lo que es esta pandemia, pues, pero ya son, o es muy, pues, los casos. ¿Cómo ha sido esta reactivación económica para Manzanillo? Pues ha sido muy positiva, ¿por qué? Porque bueno, aquí en el municipio hemos realizado una gran cantidad de eventos culturales, ferias, festivales, desde el mes de enero arrancamos en el festival de canoas, tuvimos el festival del café, otro festival cultural, después vino el carnaval de Manzanillo, después vino las fiestas de mayo, ahora estamos este fin de este este fin de semana pasado pasó la feria del libro y este fin de semana viene el festival de las flores. Realmente nos hemos, el ayuntamiento se ha preocupado y nos hemos puesto a trabajar en cada una de las áreas, cultura, turismo, desarrollo económico, participación ciudadana, y bueno, en fin, todas las áreas del del ayuntamiento para que este tipo de eventos salgan, salgan bien, y sobre todo que al final viene a predicar con la economía, ¿no? Si tenemos cosas que ofrecer en Manzanillo, pues vienen turistas y pues al sector hotelero, al sector restaurantero, y bueno, a todos los que se dedican a alguna actividad económica, pues están bien. Entonces creo que vamos muy bien a este mes de mayo. Es el cual es ese tipo de actividades. Así es, de hecho hemos tenido muy buena respuesta, tanto de las personas de aquí mismo del municipio que nos acompañan, como de otros estados, de otros municipios que vienen y que siempre ya estén atentos a la cartelera, eh, les invito por cierto, o se acudan, o que visiten la página del ayuntamiento de Manzanillo, ahí se están publicando todo el calendario de actividades culturales, festivales, y demás, que tienen que ver, pues, en recreación familiar, que bien nos hace falta en este, esta, que ya estamos saliendo de este tema de la pandemia, ¿no? Y también invitarlos todos los fines de semana en el centro de Manzanillo, hay actividades culturales, pues, para toda la familia, desde los viernes, sábados, domingos, se pueden ir, y bueno, se van a pasar una tarde muy agradable. Si nos puedes detallar un poco sobre qué, el festival de las flores, de qué es, qué consiste, dónde va a ser, cómo va a ser. Sí, así es, va a ser este sábado 28 de mayo, eh, va a ser en, en el orquidiario, eh, para los que no, no sepan, aquí en Manzanillo contamos con un orquidiario que se encuentra en la comunidad de la central, este, y bueno, va a ser precisamente, eh, el evento en el orquidiario, eh, Vive Plans, se llama, y vamos a tener actividades desde las cuatro de la tarde, va a haber una obra de, obra de teatro, va a haber un grupo, grupos artísticos, van a poder, pues, ver todo el, el tema de las orquidias, poder contar orquidia, poder, eh, conocerlas y conocer un poquito de, de este tipo de flor, y bueno, también, eh, vamos a tener un taller de meditación, y pues, obviamente, pues, artesanías, comida, y todo para disfrutar en familia. Entonces, la cita es cuatro de la tarde en la comunidad de la central, en Manzanillo, chiquitas de aquí, este, en el orquidiario Vive Plans. Gracias, maestra. Gracias.